Esto ya es de la guía 2020, ¿no? Entonces, si yo tengo un paciente, por ejemplo, acá, cuando llegó en 160 con 100, tengo que confirmar eso. No es que de frente yo, a la primera, y sobre todo con un escenario como el que le hemos dicho, ¿no? Que tiene dolor, estrés, preocupancia, etcétera, etcétera. Tengo que primero tratar ese problema. Y luego reevaluar. ¿No va a pasar mayor cosa? O sea, salvo que detecten que tenga algún síntoma efectivamente de infarto, de stroke, de ACV, etcétera, etcétera, ¿no? No es la mayoría de casos. Entonces, yo lo puedo citar dentro de los siguientes días, o a más tardar, diría yo, 10 o 14 días, obviamente resolviendo el problema, ¿no? Porque obviamente no tiene sentido que si yo no lo trato, ¿no? Y la dejo con dolor, igual estrés, va a estresar más, ¿no? Porque no me ha resuelto el problema, ¿no? Yo puedo seguir pensando que tengo un infarto. Y vamos al otro extremo. Y si la presión arterial está en menos de 130, 85 en esta guía, yo puedo con tranquilidad tomarle la presión más espaciada. Quizá un poco más cerca si es que tiene factores de riesgo, ¿no? Que ya vamos a ver más adelante. Y si está entre 130 y 160, hay que descartar efectivamente acá, según lo que menciona, es que tenga hipertensión bata blanca o hipertensión enmascarada. Lo cual pueden hacer con que el paciente se mida en domicilio, con propio tensiómetro. No sé si ya harán ese... Tendrán ustedes ya esa conducta ahora en los pacientes como este caso que amerita o pueden pedir un mapa, ¿no? Que es ya algo... Una prueba, ¿no? Ya con una máquina que le dé la presión durante 24 horas. Y si no, también pueden citarlo, ¿no? También como esto, ¿no? Pueden citarlo en otra consulta y evaluar la presión ustedes mismos. ¿Y qué es hipertensión bata blanca? ¿Qué es hipertensión enmascarada? Esto es la, digamos, diferenciación. Esto es de la guía canadiense, antes de la guía americana, pero toma los valores de la guía europea, ¿no? 140 de sistólica. Tanto en la oficina, que es en el consultorio, o en el ambulatorio. De 100 a 200, pero el corte es 140. Y acá en ambulatorio, el corte es 135. Y ahora lo vamos a ver más adelante. Entonces, si yo tengo en el consultorio menos de 140 y tengo en presión ambulatoria menos de 135, el paciente tiene presión arterial normal. Pero, si yo tengo presión arterial en el consultorio, más de 140, y va a su casa y se mide y tiene menos de 135, o, por ejemplo, 120 en la mayoría de tomas, eso es lo que se llama hipertensión bata blanca. Que, por X razones, uno de ellos es estrés. Cuando va al hospital, no hablemos solamente, el término es bata blanca, pero no necesariamente tienes que estar con una bata blanca para que el paciente se estrese en un hospital. Entonces, en el consultorio, o sea, con enfermeras o con técnicos, que algunos consultores trabajan con técnicos también, o con médicos, y no solo hablo de clínicas, sino también del hospital, sobre todo, si le encuentra la presión arterial ahí alta y en su casa está normal, eso se llama hipertensión bata blanca. En el caso que ustedes encuentren en el consultorio presión arterial elevada, más de 140, y en su casa también, presión arterial elevada, más de 135, eso es lo que realmente es un paciente hipertenso, que mantiene la presión arterial elevada todo el día. Y esos pacientes son los que tienen riesgo de tener un evento cardiovascular, por lo tanto, amerita un tratamiento, un tratamiento antipertensivo, para disminuir los valores de presión arterial y disminuir los eventos. Pero hay otro escenario también que no es infrecuente, solo que no se busca. ¿Cuál es? Es que en el consultorio nosotros, o ustedes mismas, le tomen la presión arterial a su paciente y lo encuentran normal. Y ustedes van a decir, sí, está controlado, si va a tomar su pastilla, no va a pasar nada. Pero, no le dicen que se tome la presión arterial en su casa. Y en algún momento que se lo dicen, la encuentran elevada. 140, 160, 180. Eso a veces se detecta en el mapa también, ¿no? Como le toman en 24 horas, la consulta dura 5 a 10 a 15 minutos máximo, en la mayoría de casos, ¿no? Y no les dicen que se mida en su casa. Y en su casa tiene presión elevada. Y esto tiene consecuencias, que ustedes diferencien esto. ¿Cuáles son las consecuencias? Esto es los eventos, el número de eventos. Ojo, no estamos hablando solo de infarto, ACV, también de muerte. Que el paciente se muera por hipertensión. Entonces, el número de eventos en una persona que no tiene la presión elevada, ni en su casa, ni en el consultorio, es 10, para ponerlo acá. Ojo, no es cero. O crean que alguien que no tiene hipertensión no le puede dar un evento cardíaco, ¿no? Estamos hablando acá solo de la variable hipertensión. O de tener otras cosas, ¿no? En el caso de que tenga hipertensión de bata blanca, esto sube un poco nada más, ¿no? Sube a, digamos, 12%. No es mucha la diferencia. ¿Por qué? Porque, como les digo, el tiempo que pasan en el consultorio, en el hospital, es muy corto. Es muy corto. Pero miren, obviamente el paciente que tiene una presión arterial, vuelvo a ponerla, el cuadro. Tanto en el consultorio, como en su casa, elevado, que es hipertensión verdadera o no controlada, que es esta, tiene más del doble de eventos por año. 25. Pero miren acá. El paciente que tiene la presión en el consultorio, todos los meses que va al programa, ustedes le encuentran la presión normal, menos de 140. Pero en su casa va y se mide la presión en 150, le dicen, ah, no, es por la edad. No, así no, así está bien. No, que ya va a bajar. ¿Qué pasa? Tiene una tasa de eventos, inclusive mucho mayor, hasta de 30. ¿De qué? De tener un infarto, de tener un ACV, de que le amputen la pierna o de morirse. ¿Por qué? Simplemente porque no le dijeron que se mida la presión arterial en su casa. Cada paciente es individualizado siempre. Las guías ayudan a controlar a la mayoría de pacientes, pero cada paciente en particular tiene que tomar muchas veces decisiones individualizadas. Ok, entonces, si es que deciden tomar la presión ambulatoria, puede ser como le digo, que el paciente se tome mismo en domicilio y tiene que tomar un promedio. Ojo, eso también va por el tema de que no es un solo valor. Es un valor en promedio. Puede ser mañana, tarde y noche, porque no es que todos los días va a la consulta, y de ahí sacan un promedio. Puede ser diurno, puede ser nocturno. Por ejemplo, se midió a las 8, 10, 12, es el promedio del día. En un momento tuvo 120, después 140, y después 130. El promedio es 130. 140 el problema. Y en la noche es similar, o en la noche debería bajar la presión. Estuvo 120, 125, 130, y por ahí 160. Tiene que ser el promedio. El promedio de, tanto la sistólica como la diastólica. Y si le quieren tomar un mapa, aunque es más caro, los valores son diferentes. Para la noche 120, el promedio de 103. Para grandes lagos, 135, para sistólica, es una presión arterial. Para los pacientes que se pueden tomar con un tensiómetro digital. Y en la consulta igual, 140 o 90, lo que ya vimos.